Esneider Pinilla, ex subdirector de la UNGRE, le responde al presidente Petro por cuestionamientos en su contra. ¿Qué le digo? El exfuncionario presentó una propuesta para pagar cinco años de prisión y devolver 292 millones de pesos por el caso de corrupción en la UNGRE. Esneider Pinilla, el ex subdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres UNGRE, le respondió este viernes al presidente Gustavo Petro que encuestionó la propuesta que le presentó a la Fiscalía General. Lamento que el señor presidente de la República pretenda tener injerencia en los procesos judiciales en los que estaban implicados altos funcionarios de su gobierno. Manifestó Pinilla en respuesta a un trino el mandatario que criticó la propuesta del exfuncionario de pagar cinco años de cárcel y devolver 292 millones de pesos. Uff, pagar poquita cárcel y salir a disfrutar el botín. Trinó el presidente haciendo referencia a una publicación periodística sobre la propuesta presentada por Pinilla y su abogado a la Fiscalía General. En la comunicación conocida en exclusiva por semana, Esneider Pinilla reiteró que tiene un compromiso claro para colaborar con la justicia, entregando información para desembarañar las irregularidades que se presentaron en la UNGRE con la celebración de contratos, principalmente en la compra de 40 carrotanques. Desde el minuto uno me comprometí, y lo estoy cumpliendo, a contar la verdad, colaborar, reparar y entregar el dinero obtenido irregularmente, manifestó el ex director de la UNGRE. Por esto, aseguró que le ha entregado toda la documentación a la Fiscalía General que muestra la forma como se direccionaron contratos, hechos por los cuales ya fueron señalados varios dirigentes políticos, contratistas de la UNGRE, empresarios, particulares y funcionarios del gobierno Petro. El objeto de mi cooperación incluye delatar con pruebas a quienes hicieron parte del esquema de corrupción, y además señalar los bolsillos de quienes se quedaron con esos dineros públicos que debían ser destinados para la prevención y atención de desastres en diferentes departamentos, aseveró. El ex subdirector de la UNGRE aclaró que ya entregó su matriz de colaboración y sigue firme con su compromiso de declarar y entregar información. Me comprometí a regresar en su totalidad los dineros de los que me apropié en el caso conocido de los carotanques, dinero que jamás debí recibir y por el cual les pido perdón a todos los colombianos. Con más énfasis a mi familia, a la que defraudé y he puesto en alto riesgo. Pero no fui yo solo, aseveró. Igualmente les envió mensajes a los congresistas Iván Nami y Andrés Calle para que reconozcan su responsabilidad en estos hechos de corrupción. Así que invito a los congresistas, a otros servidores públicos y a todo aquel que se apropió de dineros que no nos pertenecen, como no son el representante de la Cámara Andrés Calle y el senador Iván Nami, a que se unan en este compromiso por la verdad. Que le devuelvan a Colombia los cuatro mil millones de pesos que recibieron, dinero que deben regresar a las arcas del Estado, indicó. Repararé económicamente camino que ya inicié. Sé que debo cumplir prisión preventiva de la libertad y así lo haré. Continuaré cooperando para que la verdad salga a la luz. Entiendo que su confianza en mí esté destruida. Sin embargo, apelo a su sabiduría. No huí, no me escondí y no pido impunidad. Adicionó. Soy responsable de mis actos y aunque temo por mi vida y la de mi familia, decidí ser el primero en asumir y contarle con pruebas al país la verdad. Les pido una vez más perdón. Expreso mi gran arrepentimiento con cada uno de ustedes, en especial con los habitantes de las poblaciones más afectadas por las acciones cometidas. Concluyó Pinilla en su comunicación.